qué tal amigos cómo están mi nombre es Jonathan Acosta y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo veremos la review de este gran pedal de Looper Tuner de la marca iStrefes así que no te pierdas este vídeo el Looper Tuner es un increíble pedal que te ofrece la función del Looper y de afinador al mismo tiempo es decir podrás obtener un mayor beneficio a un menor costo algunas estas sucedió que pagas suficiente dinero por un pedal de afinador y luego que afinas este instrumento ya no lo vuelves a utilizar pues con este pedal esto ya no sucederá ya que después de que afines este instrumento podrás utilizarlo con la opción del Looper y podrás seguir disfrutándolo y sacándole el mayor de los provechos al momento de utilizar este pedal en la opción del Looper encontrarás nueve canales de bucle con los que podrás grabar ilimitadamente hasta 10 minutos en cada uno este pedal ofrece una frecuencia de muestreo de 48 kiloherzios con una profundidad de 24 bits en resumen lo que quiere decir es que podremos grabar con una calidad de sonido profesional este pedal incorpora un puerto usb y también incluye en su estuche un cable usb 2.0 con los que podrás importar tus backing tracks y también podrás exportar las pistas que grabes lo mejor de todo es que este pedal es compatible con los sistemas operativos de windows y de mac este pedal cuenta con interruptor de true bypass verdadero lo cual no afectará tu tono original pero lo mejor de todo es que con este solo botón podrás grabar deshacer rehacer detener incluso borrar lo que estés grabando la marca ICERF se ha caracterizado por diseñar sus pedales con una excelente calidad y robusticidad y pues este pedal no es la excepción ya que también cuenta con una carcasa metálica que lo hace bastante durable en el tiempo este pedal también trabaja a nueve voltios con centro nativo y lo mejor de todo es que podrás borrar espacio en tu pedalboard así que veamos lo que ofrece este pedal este es el controlador del level con el que podremos ajustar el sonido de fondo del efecto estos son los dos controladores del tune con los que podremos activar y desactivar el afinador también podremos avanzar entre canales o si deseamos podremos regresarnos también no es necesario hacer el ciclo completo y este es el controlador del true bypass ahora para activar el pedal de afinador simplemente presionaremos los dos controladores del tune luego de estos nuestro pedal de afinador quedará activado y lograremos afinar nuestro instrumento luego que ya tenemos nuestro instrumento afinado procederemos a desactivarlo y para desactivarlo simplemente también presionaremos los dos controladores del tune ahora al usarlo como son del looper solamente presionamos y grabamos al momento de pisarlo nuevamente podremos grabar algo adicional sobre lo que ya habíamos grabado anteriormente ahora si queremos deshacer lo que ya grabamos presionamos por unos segundos el controlador sostenidamente y automáticamente desaparecerá lo que grabamos si queremos rehacerlo nuevamente pisaremos otra vez sostenidamente y automáticamente volverá lo que habíamos grabado después de tener ya todo grabado con el controlador del level podremos ajustar la pista que tenemos de fondo es decir podremos bajar la pista de fondo deshacerlo un poco y si deseamos podremos solear sobre esta como lo mostraré a continuación ahora si queremos detener todo lo que hemos grabado hasta el momento simplemente presionaremos dos veces y automáticamente se detendrá ahora si queremos grabar en otro canal pues simplemente nos cambiamos luego de grabar lo que deseemos en el segundo canal podremos detenernos y también podremos volver a activar lo que grabamos cada vez que nos cambiemos de canal debemos detenernos y con los controladores del tune regresarnos al canal que deseamos pues ustedes se preguntarán y que pasa cuando ya apago el pedal se me borra todo pues no luego de apagar el pedal y volverlo a encender notarán que todo quedará como lo dejamos anteriormente así que podremos viajar con nuestro pedal y con nuestros backing tracks incluyendo las pistas que dejemos en este ahora ustedes se preguntarán y como borro lo que ya he grabado si no me gusta pues ya les muestro pues simplemente luego de tener el pedal presionando los dos veces lo presionaremos una vez más sostenidamente y automáticamente eliminará lo grabado en este canal y pues entonces que esperas tienes nueve canales para grabar lo que desees y disfrutar de tu pedal mientras ustedes disfrutan este video yo me quedare soldando con un pedal de looper espero les haya gustado este video muchas gracias